Unos pasos y ya estamos dentro. Unos pasos y ya estamos dentro. Donde entramos es en un laberinto devastado, abonado por el abandono y la rabia humana, que lo descatalogó y lo apartó aún permaneciendo situado en el corazón de la ciudad. Condenado al exilio in situ, sin poder irse, condenado a estar parado. No estamos, sin embargo, en un lugar donde la muerte se haya instalado, pues el abandono fue la excusa perfecta para convertirse en un lugar preservado de todo el desgaste urbano. El edificio construcción Máximo símbolo urbano, bajo cuyos techos y paredes el ciudadano se refugiaba, habitaba y protegía de las calamidades exteriores, se transforma en un lugar marginado y permeable. Máximo símbolo urbano, bajo cuyos techos y paredes el ciudadano se refugiaba, y paredes el ciudadano se refugiaba, y ah ya. La ciudad ordre de la ciudadano en el sitio de la ciudadano se refugiaba que está en viktigt. Y ah! Música Voy a comprar a todos Música Comenzaron a matar las cosas, todo se fue. Es diferente. El problema está ahí. Las personas sí lo quisieron. Dejaron abusar las personas primero. En el estacionamiento, lo que quisieron hacer, teníamos un derecho de 80 años. No podíamos alterar. Las personas ahí jugaron para dos lados. Estragaron ahí, estragaron a longa tiempo. Los elementos que hay en nuestra sociedad. No hablando ya en la parte espiritual, que no me gusta divulgar mucho, si no entraba aquí en controvérsia. Esta semilla del olvido ha brotado entre humedad, basura, huellas instantáneas y perpetuas. Creando un microcosmos continuamente reconquistado y transformado por organismos y personas igualmente marginadas. Que se congregan bajo una insólita armonía donde las leyes de una naturaleza salvaje rigen su curso. Estamos hablando de destrucción o de construcción. Từ, por todas las empresas hay una necesidad de余edad de avoidance respiratoria. Gracias.